1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y como me besas conmí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall, ella sabe que le llego a todo un cole La rapper me gusta ponerle en Ford, el yoga y el ash, la camisa es mall Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú eres acompleto, de ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando su levio closey, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su jale Me vuelve loco desde el carco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Es que mi parte todo de ti Hen o No me gusta todo de ti O widen Le quit Ini si me local no a team Ornega Estrella Bé, por ti Re Es que mi parte o Thank you The fucking race is born Gracias por ver el video. 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 Save me, save me from every single heartache, heartache. I feel like I'm lost without a trace, take my heart and run away. She said, I've been looking for a lasting lover. She said, I've been looking for a lasting lover. One by one night, two by twice. I've watched all my love move on to something more. Open out the door. Caught in between every passing now. Oh, please stay. Heartache, heartache. Heartache, heartache. I feel like I'm lost without a trace, take my heart and run away. She said, I've been looking for a lasting lover. So let me know. Did we know. Did we know. Did we ever been anything at all? I feel like I've seen. I feel like I've seen. I feel like I'm lost without a trace, take my heart and run away. She said, I've been looking for a lasting lover. I feel like I'm lost without a trace, take my heart and run away. I feel like I'm lost without a trace, take my heart and run away. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!